El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acudió este domingo a la exhibición de nuevos jugadores para grandes ligas, la cual se dio en el Estadio Beto Ávila, ubicado en la zona entre Veracruz y Boca del Río. Desde su llegada a la gubernatura, Cuitláhuac García aseguró que su gestión estaría comprometida en garantizar un desarrollo integral para los veracruzanos, lo que considera no sólo cuestiones fundamentales como la seguridad y la salud, sino otros aspectos como la cultura y el deporte. En ese sentido, el gobierno de Veracruz ha conjugado esfuerzos con la iniciativa privada y el gobierno federal para poner en marcha instalaciones deportivas, rehabilitar escuelas y generar espacios de recreación que favorezcan el bienestar de los veracruzanos, esto según las palabras del gobernador del estado. ¡Cuitláhuac García! Arroba Cuitláhuac GJ Mar, 3, 2019 Cuitláhuac García presenció como los cazatalentos de equipos como los Phillies de Filadelfia, los Yankees de Nueva York, los Blue Highs de Toronto, los With Socks de Chicago y muchos otros, realizaban las visorias de 33 jóvenes del estado, todos pertenecientes a la Academia de Alto Rendimiento del Club Tobis. Por su parte, Fabiola Vázquez Saúd, presidenta de la Loga Invernal Veracruzana, explicó que no hay una fecha establecida para que se den a conocer los resultados, sin embargo, existe confianza en el buen trabajo que han realizado estos atletas. Finalmente, Cuitláhuac reconoció el trabajo y el compromiso de los jóvenes beisbolistas y afirmó que ponen en alto el nombre del estado. Información de Seúd Noticias Fotografía de arroba Cuitláhuac GJ Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Fotografía de arroba Cuitláhuac GJ